y reaccionó como todo un cobarde. No apoyó eso, debe ser investigado y la persona sometida, porque así como fue un trompón, pudo haber sido un tiro, pudo haber sido una apuñalada, un batazo, una pedrada, lo pudieron haber matado. Pero el tema del día es la elección del candidato a la vicepresidencia por el partido revolucionario moderno. Es lo más importante. Nadie habla de la elección del candidato a la vicepresidencia, de la fuerza del pueblo y del PLD, porque ya eso es historia. Marcó el divorcio entre Leonel Fernández y Margarita Cedeño. Ya no va a ser de Fernández, porque él dijo que haya que se quede en su PLD y él se va a quedar con su fuerza del pueblo. Yo me imagino esa cama con un alambre de púas puesto, una corona y de trinchera. Bueno, nada fácil. Pero lo cierto es esto ya entrando fuera de broma. Se mencionaron muchos nombres. Hito Bisonó, del partido reformista, del mismo partido Farides Raful, la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía, que a lo mejor quizás a Hipólito no le gustaría, porque ustedes saben que la elección de un vicepresidente es un asunto importante al momento que se elige, luego de que se elige el vicepresidente, a menos que le asignen funciones, una figura decorativa. El primero que le asignó funciones para acabar con ese tipo de figuras decorativas fue Hipólito Mejía, que hizo pues a Milagros Ortiz Bosch, le dio la responsabilidad del Ministerio de Educación y después el Gabinete Social y otras funciones importantes. También se habló pues la diputada Giné Burnigal, se habló de Wellington Arnault, Solia Guzmán, incluso José Ignacio Paliza, Giannis Lavasque. Ignacio Paliza ya lo desmintió, dijo que ellos tenían en silencio y que Luis Abinader lo iba a anunciar hoy. El comentario que voy a hacer es este. El partido revolucionario moderno tiene en las encuestas que celebra el mismo gobierno las elecciones ganadas. Por eso el pánico, por eso él corre, corre. Por eso de manera permanente tratando de utilizar todos los mecanismos del poder para quedarse ahí y permanecer ahí. Y la desesperación se nota en el PLD, el nerviosismo. No hay una encuesta al día de hoy que le dé ni la más mínima ni remota posibilidad a Gonzalo Castillo de llegar al poder. Ya algunas encuestas reflejan que Luis pudiera ganar en primera vuelta. Y en un evento de segunda vuelta, el que tiene mayor posibilidad, sin lugar a dudas porque está en primer lugar, con la alianza que hizo con la fuerza del pueblo es Luis Abinader. No le conviene cometer errores en procesos como estos. Y yo creo que pudiera hacerle daño. Y al mismo David Collado, unos comentarios que surgieron, que ellos debieran aclararlo, por un tuit que publicó David Collado, después que se produce una reunión, porque sí se produjo una reunión, que lo mantuvieron muy en secreto entre Luis Abinader y David Collado. Le ofrecieron la vicepresidencia y yo no quiero creer que un muchacho que en estos momentos tiene la mejor valoración que político alguno, incluso la última encuesta, la Greenberg, la CIMA2, la Galo, todas las que han salido, lo colocan Luis Abinader, David Collado, Carolina Mejía como los más populares dentro del distrito y a nivel del país está como la figura mejor valorada y con menor tasa de rechazo, David Collado. Y me resulta extraño que dejaran que todos esos comentarios rodadan, pero lo que más extraño me resultó y que le di aquí esencia después de esa reunión a lo que él supuestamente le pidió a Luis Abinader, y ahí parece una crisis de liderazgo y de que no le convendría incluso que fuese David Collado, porque la figura del vicepresidente de la República tiene que ser una figura que no haga sombra, que no tenga brillo, que no represente ningún tipo de problema, que no sea una figura competitiva. Por eso yo le dije al PLD, tenga cuidado Gonzalo Castillo, a partir de ahora usted tiene que dormir con un ojo cerrado y uno abierto, porque es probable que la próxima candidata a la presidencia, y ella lo dijo, yo no sé si el señor director de los whatsapp que le mandé ayer, cuando ella expresa que sí hubo una conversación y que Danilo estaba dispuesto a negociar para darle a ella la candidatura del PLD, pero que Leónel no quiso. Un asunto de egoísmo y de verse como el perpetuador eterno en el poder y que él podría gobernar junto con Leónel Omar Fernández hasta el 2040 en la República Dominicana. Pero lo cierto es que me dicen y me resulta extraño que David Collado, no sé si usted busque el twitter de David Collado, señor director, y busque el último tweet donde él dice jamás permitiré ser humillado, denigrado o aplastado por las coyunturas políticas o por los liderazgos enfermizos y envidiosos. Se dice que en la reunión con Luis Abinader, él iba a aceptar la vicepresidencia de la República si le daban el Ministerio de Industria y Comercio, si le daban el Ministerio de Turismo, si le daban el Ministerio de Obras Públicas, y si le daban o Educación o la Procuraduría General de la República. Ante todo esto parece que las cosas están mal y entiendo que ya no le conviene a Luis Abinader tener una persona que le va a hacer competencia y que pudiera ese joven hacerse un daño en un momento político tan importante como este. Pero eso es algo común dentro del Partido Revolucionario Moderno antiguo PRD. Recuerden que todos los PRDistas se quedó un tercio con Miguel Vargas Maldonado. Ya Miguel Vargas Maldonado lo que tiene es un buen torrillo con el PRD. Hasta el hijo de Peña Gómez que quedaba, Guido Gómez Mazara, Tony Peñaguaba y todo lo demás que quedaba, lo poquito que quedaba bueno, se fue al PRM. Y ha sido algo común que en momentos importantes ellos luchan porque la lucha por el poder genera división. ¿Qué generó la pugna que había con Antonio Guzmán Fernández cuando llega al poder? Bueno, que tuviese la posibilidad en el 78, Balaguer, bajo unas famosas negociaciones, quedarse con cuatro senadores para dominar la justicia y tener acceso a esa. Por los conflictos que se originaron entre Salvador, Jorge Blanco, Jacobo Magruta, Peña Gómez, Salud y Lealco, se dividen, pierden la oportunidad de ceder el poder a uno de sus compañeros y vuelve reformista al poder. Incluso termina con una persecución política. Si se quiere, como dicen muchos, está injusta contra Salvador, Jorge Blanco, que luego de condenarnos, pues de armar un expediente con todas las cosas visos de falsedad, de todos modos fue condenado y después lo descargó la historia. Y lo mismo sucede en la historia que se repite de todo lo que quería pedir Peña Gómez para llegar a ser presidente cuando se produce pues la figura del famoso tranque en el 96 y Balaguer pues decidió ya que quisieron fuñirlo con Álvarez Bogar y pierde la posibilidad de ser presidente y le deja la plaga morada. Lo que se le... a Balaguer se le pueden perdonar hasta los 12 años, se le pueden perdonar los seis periodos que tuvo, pero lo que no le perdona el pueblo es la plaga morada. Pero si se siguen dividiendo antes de llegar, pueden disminuirse. Gravina Ader dice en todas las encuestas que va a sacar al PLD del poder y existe un pánico terrible. Ahora bien, vamos a ver una antesala de la película, un ensayo, los avances cuando usted va al cine. El famoso trailer, cuando sale. Cuando... y es bueno que lo aclare David Collado, pero no todo está listo. Eso es conforme al sistema legal. La primera muestra de lo que va a pasar aquí sucederá este domingo con las elecciones municipales. Las elecciones municipales tienen una aura de transparencia. No. Estas son las elecciones municipales con más desconfianza, más descrédito en un proceso turbulento, muy convulso y que pudiera ser peligroso para esta sociedad si no se da en los términos de legalidad, de transparencia y que se gane sin maña. Ya el primer anticipo de la guerra está con los escáneres y aunque se va a recurrir a la boleta tradicional por el problema del voto automatizado, los famosos escáneres de Roberto Rosario le meten miedo a cualquiera.